¿Qué hay, Brons? Hoy vamos a hacer la comprobación con la caja misteriosa que tanto me habéis pedido, claro que sí. ¡Vamos! ¿Qué pasa, Keybrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO. En el día de hoy, Keybrons, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a comprobar? Bueno, pues Keybrons, la verdad que muchos de vosotros con la cajita misteriosa me habéis escrito, me habéis preguntado mil veces. Keybron, ¿qué es mejor? Coger directamente y vamos, y andar y andar mientras abrimos esa caja misteriosa o quedarnos quietos. ¿Qué es lo mejor de las dos cosas? Y yo siempre he dicho, pues no lo sé, porque solo he abierto una. La abrí la semana pasada, ¿vale? Que tenéis el vídeo en el canal y la hice en movimiento. Y en movimiento nos salieron 10 Meltan. Hoy, en el día de hoy, la voy a hacer quietecito, la voy a hacer parado y a ver cuántos Meltan nos salen. Básicamente, este va a ser el vídeo de hoy. Vamos a abrir ahora mismo la caja misteriosa, ¿vale? Y deciros, Keybrons, que como os pedí en el anterior vídeo, lo habéis reventado likes, Keybrons, lo habéis reventado likes. Así que vamos a abrir sorteo en el día de hoy, ¿vale? Keybrons, 10 de vosotros va a tener una caja misteriosa. Lo único que tenéis que hacer es dar like, comentar algo y estar suscritos al canal. Atentos que 10, o sea, en un vídeo de cada semana haremos el sorteo de 10 cajas misteriosas. Así que, bueno, Keybrons, atentos. En este vídeo de esta semana, ¿vale? Es este vídeo. Like, comentar y estar suscritos al canal y cogeré a 10 de vosotros. Y la semana que viene, pues ya veremos en qué vídeo es, ¿vale? Depende, porque es que no tengo ni idea. No sé ni lo que voy a subir la semana que viene. Depende de lo que nos depare en Pokémon GO. Así que, Keybrons, atentos, ¿vale? Para conseguir una cajita misteriosa, sobre todo. Y nada, Keybrons, pues nos disponemos a abrirla, si os parece bien. Vale, vamos a abrirla a ver qué nos da. Bueno, ya sabemos lo que nos da, ¿no? Nos da este especie de incienso, ¿vale? En el que, la verdad que está muy guapo, fijaros. La verdad que es bonito, es bonito. Y vamos a ver cuántos nos da, ¿vale? De momento tenemos un Mr. Mine que lo voy a ignorar hasta que coja el primer Meltan. Y lo que voy a hacer es, o cortar, o adelantar, o esto. La media hora, ¿vale? Sabéis que solo se puede tener una caja a la semana. Así que Keybrons, a la que me salga un Meltan, lo que haremos es, pues... Ahí está, el primero, ¿vale? Perfecto. A ver, sal de en medio, sal de en medio. Vale. Meltan atrapado, ¿vale? Y lo que haré, no sé si será, o un corte, o... Recordad, Keybrons, con piña. Sobre todo, con piña, ¿vale? No sé si hacer un corte, Keybrons, o adelantarlo. Ya veremos, a ver. Uy, de momento no le he dado nada bien, pero bueno. Ultra, piñita, a ver si se viene. Uno, dos... Se escapa, por favor, no te vayas, hijo de mi vida. No te vayas, hijo de mi vida. Vale, está muy cerca. Vamos a intentar tirar así, cerquita. Ya iba bien, ya iba bien este tiro. Así, flojito. ¡Ah! No, no ha sido... No ha sido genial, no ha sido genial, pero bueno. No te escapes, Meltan, que me voy a enfadar, ¿eh? Te lo digo de verdad. Uno, dos... Y se vuelve a salir, Keybrons. Estoy sufriendo del corazón. Por favor, Meltan, quédate quietecito. Otra vez se me va para arriba, Keybrons. Pero, ¿cómo es posible? Está súper cerca hoy. O es mi sensación. Uno, dos, tres. Bien, bien. El primero viene. El primero viene con nosotros, ¿vale? De momento llevamos uno. Es la primera captura del día. Sí, claro, sí, acabo de empezar. Vale, y vamos a valorarlo. A ver si fuera bueno o no. Es muy fuerte. Salud. Y guau. Bueno, no está mal, Keybrons. Pues nada. Bueno, aquí... La verdad que yo estoy quieto, ¿eh? Se pone a andar, pero yo estoy quieto aquí en casa. Ya lo estáis viendo, ¿vale? Pues nada, Keybrons. A esperar a que salga otro, ¿vale? Os recomiendo hacer un poco de zoom porque ni se ve de lo pequeño que es. Y nada, continuamos cuando salga otro. De momento, uno, estando quietecito. Keybrons, el segundo. El segundo, aquí lo tenemos. 148, bastantes pocos puntos de combate, ¿eh? Estoy un poco enfadado, ¿eh, Meltans, tío? Que subir aquí caramelos para chetaros será complicado. Y más cuando vuestra evolución son 400 caramelazos, ¿eh? Para Melmetal. Uno, dos y tres. Otro que se viene con piñita. Claro que sí. Menos mal, Keybrons. Haciendo caramelitos como tiene que ser. Vale. 88 caramelos. Vamos a ver, valorar. ¡Buf! Castaña. Keybrons, castaña de Meltan. Bueno. Menos de cinco minutos, dos, ¿eh? Me da a mí que vamos bastante bien también. A ver, a ver qué tal. Keybrons, aquí tenemos el tercero. Maravilloso. 427, algo mejor de puntos de combate. Y vamos a intentar atraparlos. Vamos a intentar hacer un tiro bueno de una vez. Keybrons, siempre me lo doy por arriba, no lo entiendo. Uno, dos y... No, 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 por favor, no te escapes, tío. Vale, 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 vale. ¿Verdad en esta? Tate quieto, por favor. ¿Por qué le he tirado esta y no esta? Vamos a ver si esta vez, sí. Que tío tan flojito. No, te vas a ir al lado, Keybrons. Es que, tío, es que... Estoy nervioso con los Meltan, no quiero que se me escape ninguno, porque la verdad son caramelos, bien, bien. Son caramelos más que necesarios, Keybrons, porque... Estamos... Está complicado el asunto, vale. 94 caramelos, ya me quedan 300 y algo. Está bastante bien, defensa, emocionante. Castañita de Meltan, de momento ninguno de los tres es bueno, ¿vale? El que podría ser mejor es 67, que lo he mirado, así que... Mal, mal, de momento. A esperar. El cuarto... El cuarto lo tenemos aquí ya. Ojo, que está... Está yendo rápido el tema, ¿eh? Está yendo muy rápido el asunto. Me sorprende. Ay, tampoco le doy bien, es que no lo entiendo. Bueno. Uno. Dos. Y tres. Bien. Para adentro, con Piñita. ¿Qué es lo que interesa? Vamos a pasar ya de los 100 caramelos. Ojo. Que eso... Eso mola, ¿eh? 100 caramelitos. Y vamos a valorarlo este. A ver... Madre mía, otra castaña. Por favor, Meltan. Pero sal bueno, tío. Pues nada, quedan aproximadamente 20 minutos y llevamos cuatro. No está mal. Hacemos el quinto a falta de 17 minutos. O sea, tiene pinta de ir muy, pero que muy bien el quedarse quieto, ¿eh? Está apuntando incluso mejor que andar. O sea, no sé. Se me hace extraño, Kibros. Pero eso parece. Eso parece. Vale. No he tirado muy bien y este estaba en amarillo. No te vayas, por favor, hijo de mi vida. Vale. De momento no se ha ido. Vamos a tirar otra punta. Y vamos a intentar hacer un alzamiento como mínimo bueno o genial. Porque tiene pinta de ser... Vale. Genial. Perfecto. Perfecto. Perfecto, Kibros. Al fin. Al fin le doy bien a alguno. Dos. Y tres. Bien, 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 bien. Además este es de 500 puntos de combate. Que si es bueno, pues estaría bien, ¿eh, Meltan? Venga, va, Meltan. 106 caramelitos que tenemos ya. Puede que no sea el mejor. Madre mía, Kibros, cómo estoy. No hay manera de coger uno medianamente decente. Bueno, 16 minutos y llevamos cinco. Kibros, quedan 14 minutos y acaba de salir el sexto. Me gusta. Me gusta mucho. Creo que va a ser hasta mejor quedarse quietos, Kibros. Lo nunca ha visto en Pokémon GO. No sé, no sé, Kibros. Estoy alucinando. De verdad, estoy alucinando. Uno. Dos. Y tres. Para adentro rápido. Esto es buenísimo. Vale. Es el sexto, si no me equivoco. Valorar. Buah, otra castaña, Kibros. Es el sexto. Así que, fijaos. Sí, seis, seis. Llevamos seis en el día de hoy. 112 caramelos. Todavía nos quedan bastantes, ¿eh? Unas cuantas semanitas. Ay, qué duro se va a hacer esto de esperar, ¿eh? A un buen... A que nos... Poder evolucionar, ¿no? A un Melmetal. La verdad que... Que hay ganas ya, ¿eh? De tenerlo. Kibros, el séptimo. Acaba de llegar aquí. A ver si fuera bueno, hombre. A ver si fueras bueno, Melmetal. Vale, vamos a intentar hacer un marchamiento rápido. Ay, ha salido bien. No ha salido genial ni nada de esto, pero bueno. Uno. Dos. Y tres. Rápido para adentro. Como tiene que ser. El séptimo para la saca. Vale. Vamos a valorar. Es muy fuerte. Salud. Y guau. Bueno. No sé yo, ¿eh? 118 caramelitos. Y quedan 10 minutitos. O sea, si hacemos tres en estos 10 minutos, igualaremos el estar andando al estarse quieto. Kibrons, el octavo. A falta de un poco menos de 8 minutos. Puf. Lo estoy viendo complicadete, ¿eh? No sé yo. Vale, este tiene bastantes puntos de combate. Sería conveniente hacer un buen lanzamiento, ¿eh? Sería conveniente hacer un... Bueno. Hubiera sido conveniente hacer un buen lanzamiento. Uno. Dos. Y tres. Vale, da igual. Se viene con nosotros. El octavo. Perfecto. A ver si es bueno. Sería muy bien. Valorar. Bastante bien. Ataque. Bah. 124 caramelitos. Kibrons. Tenemos el noveno. A falta de 4 minutos y algo. Así que ojalá nos salga otro. 290 puntos de combate. Vamos a tirar de esta piñita. Vamos a tirar de una ultra bien frotito. Vale. Genial. Menos mal que ha saltado. Si no, no era genial. Ni de broma. Uno. Dos. Y tres. Otro que se viene. El noveno. Para la saca. Meltan. Y ahí está. Vamos a valorar. Puede que no sea el mejor. Ala. Pues nada. 130 caramelos de momento. Y nos sale el décimo. A falta de 1 minuto 14 segundos. La verdad que ninguno ha salido medianamente bueno. Ninguno ha salido de 80 de lluvia para arriba. Así que menuda decepción. Pero bueno. A ver este que es de 600 y algo. Estaría bien que este fuera el bueno. Uno. Dos. Y se sale. Por favor. No te vayas. Hijo de mi vida. Tiraremos vallita. Y vamos a intentar hacer un lanzamiento muy flojito. Le damos por debajo. Porque justo salta en ese momento. Uno. Dos. Se vuelve a salir. Por favor. No te vayas. No te vayas. Vale. 601. Uf. Estoy nervioso. Tío. Un poquito. Ah. Se va por arriba. Pero qué. ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo estás? Uno. Dos. Ven ya, tío. No te vayas. No te vayas, por favor. Uf. Uf. Estoy sufriendo, pero de lo lindo, eh. A ver. Acaba de atacar. Vamos a ver si se está quieto. ¡Ah! Se me ha vuelto a ir para arriba. ¿Cómo es posible, Keybrons? Se vuelve a salir. No, 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 no. No te vayas. No te vayas, por favor. Va. He intentado lanzar. Porque justo había atacado. Y digo, a ver si está el círculo como tiene que estar. Y no lo está. No lo está. Y por favor, no te vayas tampoco. Buah, Keybrons. Estoy arriesgando demasiado con las piñas, eh. Estoy arriesgando demasiado. Y se me está yendo todo el rato la Ultra Ball para arriba. Uno. Dos. Ven, ven conmigo. Ven conmigo. No te vayas, no te vayas. Vale. Piñosa. Qué riesgo, tío. Vale. Genial. Ahora sí. Ahora sí, por favor. Meltan. Bien. Nos hacemos con 10. Nos hacemos con 10. Que esto está muy bien. Y a ver si eres bueno. Porque tanta pelea que has dado, tío. Valorar. Bah. Pues no es bueno. Tampoco es bueno. Bueno, 136 caramelos. Y ya terminó. O sea, terminó el... Nada, Keybrons. Pues terminó lo que se daba. Keybrons. Exactamente. Hemos conseguido... 9 y 1. 10. 10 Meltans, ¿vale? Que es exactamente los mismos que conseguimos el día que lo hicimos andando. En nuestra primera cajita. Así que, Keybrons. Comprobación efectuada. Lo que todos me preguntabais. Keybron, ¿qué es mejor? Andando. Keybron, ¿qué es mejor? Por quieto. Pues exactamente lo mismo, Keybrons. Da igual. Si lo queréis hacer tranquilamente en casa. Os lo ponéis en el sofá tranquilamente. Y lo podéis hacer ahí quietecitos. Que no os van a salir ni más ni menos. Os van a salir exactamente los mismos que son 10. Así que, Keybrons. Espero que os haya gustado esta comprobación, ¿vale? Acordaros del sorteito. Si queréis participar en una de estas cajitas. Un like bien gordo. Siempre se agradece. Comentar lo que os dé la gana. Suscribiros si no estáis suscritos. Activar la campanita para saber cuándo subo vídeo. Y sobre todo, Keybrons. Mucha, pero que mucha suerte en vuestras capturas. De Meltan. ¡Vamos! Keybrons Gamer, baila conmigo.